El teléfono Hugo García, desde la ciudad de Dallas, en Texas. Él es un miembro destacado de la comunidad migrante guanajuatense. Forma parte de diversas asociaciones, de la Casa Guanajuato, de los clubes de Guanajuato en Dallas. Hugo, gracias por aceptarnos una llamada telefónica. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don Aldo. Un gusto saludarlo a usted y a todos los oyentes por ahí. Yo le agradezco que nos dé tiempo. Antes que nada, dígame cómo están las cosas. Como Texas es un estado complicado, no es para nada un santuario para los migrantes. Siempre ha sido difícil. Pero ahora parece que las cosas se complican aún más, Hugo. Pues es una confusión muy grande que se está viviendo aquí. Creo que la verdad es que nos hace falta un poquito más de información. Aquí en el área de donde nosotros vivimos, yo vivo aquí en el norte de Texas. Y la verdad es que yo miro mucha confusión entre nuestra comunidad. Principalmente lo puedo ver en nuestros jóvenes estudiantes, donde están protestando por sus padres. La semana pasada aquí tuvimos una protesta muy grande aquí. En las escuelas, en Dallas, en las secundarias, en las preparatorias, donde salían los jóvenes a protestar. Pero la realidad es que se está saliendo de control esto y nos afecta. Las protestas siento yo que lejos de ayudarnos nos están perjudicando más. El riesgo más grande son deportaciones a migrantes que no tienen la ciudadanía, aunque tengan largos años de vivir en Estados Unidos. ¿Eso es lo que están viendo como lo más peligroso? Yo lo más peligroso que le miro es que somos muchísima gente. Yo diría que alrededor de 500 mil guanajuatenses estaríamos en riesgo de ser deportados. 500 mil guanajuatenses. ¿Mexicanos muchísimos más? No, muchísimos más. No, hablemos, yo me referiría a guanajuatenses. ¿Solo guanajuatenses medio millón en la zona de Texas? Guanajuatenses, sí. Y principalmente aquí en el norte de Texas es donde está la mayoría de personas concentradas. El riesgo de las deportaciones es porque no son ciudadanos, no están naturalizados. Así es, así es. Inclusive incluye a bastantes personas que son residentes que tengan algún delito o algún instrumento que les dejemos nosotros acá, un problema menor. Entonces, ahora sí que necesitamos que estar muy unidos tanto aquí como allá. O sea, ser residente era un estatus migratorio. Nadie los molestaba, aunque no estuvieran nacionalizados. Ahora también los residentes corren este riesgo si cometen alguna infracción, aunque sea menor. Así es. Así es. Bueno, y ante todo... Realmente me voy a atrever a decir esto. Dígame. Las leyes siempre han existido, pero como que no estaban, no estaban, no les poníamos tanta atención. Realmente estas leyes tienen muchísimo tiempo. Por ejemplo, una persona que era arrestada, que había tomado, normalmente la deportaban. Esto ya viene pasando por muchísimo tiempo. Si manejaba en estado de veredad. Sí, no era algo como que prioridad. Ahorita con todo lo que está pasando con el presidente, pues todos le ponemos un poquito más de atención a este tema, ¿no? Se están endureciendo estas circunstancias. ¿Tiene usted noticia de que el número de deportaciones se haya incrementado en el último mes a partir de la toma de posesión de Donald Trump? Pues, miren, aquí el área donde yo estoy no lo he mirado mucho, pero yo acabo de estar en Guanajuato y en la zona del noreste, por ejemplo, lo que es San Luis de La Paz, Hichu, Santa Catarina, todas esas zonas, sí se ven muchas más retorno de paisanos deportados, principalmente los que tenían aquí, los que estaban en probación. ¿Ustedes tienen redes de comunicación, Hugo, que les permitan conocer rápidamente si ocurren situaciones, si hay familias afectadas, si hay personas detenidas, para poder, bueno, pues de alguna manera establecer algún tipo de defensa o es muy difícil, están aislados la comunidad guanajuatense y mexicana migrante? Realmente hay comunicación, pero no hay nada así. Tenemos, pues se supone que tenemos un instituto, tenemos otras dependencias que nos apoyen, pero realmente son muy pocos guanajuatenses, son los mexicanos que tienen acceso a todo esto. Ayer estuvo Susana Guerra, la directora del Instituto del Migrante de Guanajuato en Dallas, lo supimos por usted. ¿Cuántos mexicanos, o cuántos guanajuatenses, mejor dicho, se reunieron a escuchar el mensaje que llevaba Susana Guerra? Pues realmente no fueron muchos, realmente a comparación, digo, para la magnitud de comunidad que se... No, me dice que son medio millón. ¿Fueron 100 personas escucharla? Perdón, ¿no la escucho? ¿Fueron 100 personas, menos de 100 personas? Pues yo creo que algunas 100, por ahí mire que ellos están manejando 200 personas, pero... Que de todas maneras son poquitas, pero... Muy pocos, creo que falta de parte de nosotros, los líderes migrantes, unirnos más nosotros. No podemos dejarle todo a Susana, porque Susana es mucho trabajo para ella y también falta trabajar, y yo se los mencionaba, falta trabajar en equipo, no nada más de allá, sino de aquí de nosotros también, unirnos más. Necesitamos trabajar en equipo todos los migrantes, no nada más en Texas, sino a nivel de Estados Unidos. ¿Pero hay líneas en este sentido? ¿Usted siente que hay gente que está tratando de organizarlos, de unirlos, o todo queda nada más en la propuesta y en el buen deseo? Pues yo creo que queda en propuesta y en buen deseo. Hay... O hay muchos que venimos haciéndolo, pero en realidad se necesita muchísimo tiempo, y muchos de nosotros, la mayoría de nosotros los migrantes todos somos voluntarios, donamos nuestro tiempo, no somos personas asalariadas, no somos personas que trabajamos para el gobierno, dedicamos nuestro tiempo, donamos nuestro tiempo para nuestros migrantes, les damos información, pero realmente no alcanzamos a abarcar bastante eso, somos muchos los guanajuatenses, falta mucha más difusión acá en Estados Unidos y en nuestras comunidades allá en Guanajuato. En la reunión con Susana, ¿cuáles fueron los temas? ¿Qué se planteó? O sea, ¿se le pidió al gobierno apoyar más, incrementar el apoyo al instituto? Digo, las políticas que se venían siguiendo hasta antes de facilitarles la entrega de actas de nacimiento, ese tipo de cosas, parece que ya no son suficientes. Pues realmente es muy bonito el programa que traen, entrega de actas de nacimiento, renovación de licencias, pues es algo que sin duda lo hemos necesitado y se seguirá necesitando, nada más que ahorita, en este momento, creo que hay algo más grande que esto, y es bueno, y no se tiene que dejar hacer, se tiene que seguir haciendo, pero la realidad es que 500.000 guanajuatenses, nada más, imagínese la cantidad de personas que tienen hogares aquí, que tienen vehículos, que perderían su patrimonio, que han trabajado, que hemos trabajado en los últimos 20, 24 años, o en los últimos 10 años. La cantidad económica que representa el envío remesas de sus migrantes también, es algo que debería importar mucho acá. Pues creo que ya estamos mirando las consecuencias de nuestros municipios, me imagino yo que lo podemos ver, ¿no? La verdad es que va a afectar bastante y ojalá que nos pudiéramos unir un poquito más. ¿Usted le comentó algo a Susana ayer, Hugo? ¿Puedo platicar con ella? Yo le comenté a Susana que necesitamos hacer mesas de trabajo en equipo, necesitamos que trabajar más en equipo. No ellos nada más, sino nosotros. Yo primero, yo siempre he dicho, nosotros los migrantes tenemos que ser más accesibles. Creo yo, y siempre he dicho esto, hay una parte, hay una parte que nosotros debemos poner. Llegamos a un país donde se habla otro idioma, a un país donde nos adaptamos a otra cultura, pero ahora tenemos que regresar a empezar de ceros a entendernos. Porque aunque hablemos español, nos falta comunicación por la forma que tenemos nosotros. Es totalmente otra cultura. Seguimos siendo guanajuatenses, pero sí diferenciamos en mucho. Pues sí hay que trabajar en equipo de aquí para allá, principalmente que somos los necesitados los migrantes, pero también las personas que están atendiéndonos allá, también deben de trabajar con nosotros, ¿no? Entendernos. ¿Usted cree que serviría de algo, por ejemplo, que el gobierno decidiera que el instituto se convierta en secretaría y dotarlo de más presupuesto, de más recursos, más presencia en los Estados Unidos, con las casas de Guanajuato? ¿Serviría de algo en este momento? Más información acá incluso a las familias. Serviría muchísimo. Creo que realmente para la cantidad de guanajuatenses, y no estoy seguro cuántos trabajadores tenga el instituto, algunos 35 o 40 personas, pues realmente somos muchos, muchos guanajuatenses y es mucho el trabajo para las personas que están ahí. Entonces sí les hace falta más recurso, más personal, y sobre todo que tengamos capacitación tanto las personas que estén trabajando ahí como nosotros, los migrantes. Bueno, y es ahora o nunca, ¿no? Cuando tienen el problema ustedes es ahora. Exactamente. Creo que esperarnos dos años ya sería demasiado tarde, ¿no? Esperarnos un año, ¿no? ¿Le mandó usted algún mensaje a través de Susana Guerra al gobernador Miguel Márquez? O si lo viera, ¿qué le diría? Al gobernador, pues, estuve la oportunidad de mirarlo en Houston y les comento yo que... ¿Hace cuánto? Falta hace algún mes y medio y... Antes de que cambiaran las cosas en la política norteamericana. Sí. ¿Y qué le dijo? Realmente yo le diría que trabajemos más en equipo. Realmente... Realmente este... Un mensaje a él es que no nos olviden, el gobernador, que no nos olviden todos los funcionarios, todas las personas, porque estamos pasando por momentos muy difíciles donde no hay que desunirnos, hay que unirnos, hay que trabajar en equipo, y por los más necesitados, ¿no? Por aquellas personas que no tienen la oportunidad de llegar a una institución gubernamental en... Pero muchas veces los políticos mexicanos y guanajuatenses no son la excepción, han ido con ustedes para recabar apoyo, para que ustedes les pidan a sus familias que voten por ellos, incluso para promover el voto allá, este momento en que devuelvan ese apoyo, ¿no, Hugo? Pues yo creo que nos lo devuelvan y sobre todo que creo yo que como migrante siento que mi tierra o nuestra tierra nos debe mucho porque nos vinimos por necesidad, nos vinimos por hambre, no nos vinimos por gusto. Y yo creo que es tiempo que nos abran las puertas y trabajemos para generar empleos y para trabajar, que llevemos nosotros lo que sabemos, pero que nos den la oportunidad de trabajar. Muy bien. Sí estamos divididos, la verdad. Hugo, vamos a estar en contacto porque yo creo que lo que está pasando en los Estados Unidos durante mucho tiempo va a ser importante y ojalá de esto también salgan oportunidades para cambiar la visión en México acerca de lo que ustedes hacen allá, lo importante que ha sido su presencia allá para sus familias y para el propio Estado de Guanajuato y para todos los que vivimos acá porque ustedes han impulsado mucho la economía de Guanajuato. Estaremos en contacto y platicando de cómo evoluciona esto, ¿le parece? Gracias, muy amable y un saludo para todos. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos y por compartirnos lo que está pasando en Dallas en este caso. También en el caso de que se tenga más información sobre los temas de deportaciones, le vamos a hablar para tener información de primera mano. Yo estoy a la orden para usted y para todos los guanajuatenses. Estamos aquí en Dallas. ¿Usted ocupa un cargo ahorita, Hugo, en algún club o en la Casa Guanajuato o ninguno? Pertenecemos a la Federación de Guanajuatenses de Texas y al Club de Unidos de San Luis de La Paz. Muy bien. ¿Usted es originario de San Luis de La Paz? Yo soy originario de San Luis de La Paz. Le mando un saludo y gracias. Gracias. Buenas tardes.